hola a todos y a todas continuamos con el último combate de la segunda onda u octavos de finales del torneo de halloween de pokémon chowdome si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora van a enfrentarse a la mcdox más dos iguales a trabajo el nick de pop el cual ha ganado a mí y su equipo está compuesto por volcarona chandelure mimikyu bichard galvántula y 30 el mega es evidente es tiranita podría ser tiranita tiene dos postmos de tipo juego 2 de tipo siniestro 2 de tipo bicho y 2 de tipo fantasma y en el lado de san máster o de san díaz está bajo el nick de san máster 8000 quien ha ganado a hacer chávez va a comenzar un equipo con bar tiene un equipo compuesto con mismagui por mismaguios volcarona tiranitar omega tiranitar cizor omega cizor crostol o gengar mega gengar se ha considerado un v pero aparte de eso tiranitar y cizor podrían ser los negas del equipo de san máster tiene dos fantasmas dos bichos digo tres bichos y un siniestro y dos tipos roca y comenzamos saca al galvántula y él saca a crostol empieza con un trueno hace rompecoraza y con gracias a la hierba blanca su defensa sigue está pasa a ser estándar pinchea usa terremoto y cae saca chandelure le hace bola a sombra a pesar de aumentar su velocidad ese debe ser scar saca saca volcarona y si sos mega evoluciona le hace danza espada en frente de volcarona usa puño bala pero no es muy eficaz y se quema por si no fuera suficiente hace danza llama y termina con ese mega cizor saca mismaguios a ver si este logra para la volcarona usa joya luz y si ha vencido a volcarona d de ala y él saca a tiranta que es evidente que es mega tiranta si se sabía vídeo mágico pero lo aguanta a pesar de ser efectivo claro no es esto no es esta en misma y se danza dragón en frente de mis maguius pretende ser más rápido que él hace triturar y acaba con mis maguius saca y va a intentar acionar el mega tirantar contra tirantar y el mega tirantar gana la pelea se dropea la defensa y el ataque vuelve a su a la que va a hacer saca a gengar le hace triturar y lo aguanta con un poco sac danza en geománico y la tormenta de arena acaba con un gengar cuando está tirantar en una banda focus puedes funcionar pues puedes sobrevivir y gracias avalancha otro focus sas y le hace danza el eteo pero no servirá de nada porque la tormenta de arena bueno la tormenta de arena ya dejó de hacer efecto le hace sonido y acaba con un mega tirantar pero volcarona está muy tocado tiene que ganar sí o sí lo que empecé mi mickey ya no hay posibilidades con bravin y me acaba con volcarona y eso le da la victoria a alan muchas felicidades ya en la semifinal y muy buen combate por parte de los participantes y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días en cuanto a horario en mi canal muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego